Messi vale cada centavo que le pagan Lionel Messi podría tener un contrato de 555 millones de euros, 673 millones de dólares, pero para el Barcelona vale cada centavo que le pagan, consideraron ex directivos y aspirantes a la presidencia del club catalán. El Barça ha encadenado buenos resultados, derrotó el domingo 2-1 al Athletic Bilbao, su quinta victoria al hilo en la liga, un elixir esta temporada, pero ahora cierra filas en torno a Messi tras la embarazosa filtración de los detalles de su contrato. El periódico El Mundo difundió los detalles del contrato millonario que el crack argentino firmó en 2017. El expresidente del club, quien renunció en octubre tras ser criticado por Messi, negó estar detrás de la filtración. Joan Laporta, uno de los candidatos presidenciales para la elección del 7 de marzo, prometió investigar la filtración si sale elegido. Messi genera más ingresos que el dinero que cuesta, dijo Laporta. Messi genera un tercio de los ingresos del Barça. Messi no ha arruinado el club, sino una junta directiva que perdió la disciplina financiera desde 2015. Otro candidato, Víctor Font, dijo que Messi se merece cada centavo que ha cobrado y también procurará que siga en el club. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.